7 de la mañana, 35 minutos, seguimos compartiendo puntapié inicial hasta las 8 por el CN.3 a esta hora. Le queremos agradecer a Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que nos atiende a Guillermo Gustavo Sacañino lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo. Un saludo para todos, para vos y tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Guillermo. Hoy justo el día del empleado de comercio y a propósito de eso, bueno, se festeja un día donde los números no sé si están acompañando las ganas de festejar, ¿no? De alguna manera entendiendo una situación económica. Creo que con usted hablamos, hablamos hará un mes más o menos, aproximadamente, y la situación me parece que se sigue deteriorando o no. ¿Cuál es el análisis, Guillermo? La situación se sigue deteriorando. Primero, un saludo a todos los empleados de comercio en su día. Más allá de que los pymes y muchos comerciantes van a abrir su comercio porque nosotros tenemos que pagar las cuentas, ¿no? Lamentablemente no podemos andar festejando. Es una situación difícil para el comercio, difícil para el sector empresario y difícil para la industria, ¿no? Así que un gran abrazo y beso a todos los empleados y empleadas de comercio, pero nosotros seguimos trabajando. Aquellos que podamos abrir y que podamos manejar un comercio sin nuestros trabajadores que merecidamente tienen su día de festejo, nosotros vamos a estar trabajando. La situación es difícil, la situación es difícil porque nosotros tenemos hoy un gran karma que es el aumento de precios y no estamos atacando, seguimos, lamentablemente seguimos con lo mismo, ¿no? No atacamos las causas del aumento de precios, sino que intentamos disimular el efecto o las consecuencias del aumento de precios. Pero la gente que va, va a un supermercado, va a un comercio, a donde vaya, inclusive aquellos que pagamos impuestos, aquellos que tenemos alguna propiedad, aquellos que vivimos, pagamos y tenemos actividad en la República Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, notamos que el incremento de los precios es muy grave y la verdad que todos los días se está espiralizando, más allá de la inflación que surge del INDEC, que no tengo ninguna duda que lo miden con una metodología que para sus parámetros está bien, no condice con los aumentos, sobre todo de la carácter básico. Sí, eso es lo que decimos siempre, ¿no? El número que marca la inflación cuando se va a la góndola de un supermercado, de un almaceno, de diferentes comercios, la verdad el bolsillo siente otra cosa y esto se da semana tras semana, los aumentos que van variando y como siempre decimos, Guillermo, esta carrera de los salarios contra la inflación a través de las paritarias en el medio, bueno, se va desgastando y no sabemos dónde va a terminar, si hay una pared donde vamos a chocar, un precipicio donde vamos a caer o en algún momento esto se va a poder solucionar, ¿no? En realidad yo creo que todos más o menos tenemos algún tipo de sensación dónde va a terminar esto, esto termina mal, esto no puede terminar bien. ¿Cómo podemos parar un aumento del 100% de inflación cuando no atacamos? ¿Cuáles son las causas? Las causas reales. Hoy una de las causas, recién estaba escuchando que hay cerca de 7 millones, casi 8 millones de adictos, algún estupefaciente en la República Argentina. Sí. Bueno, tenemos más adictos que trabajadores registrados, porque trabajadores registrados no llegamos a los 7 millones del sector privado, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver cuáles son las causas. El problema de la Argentina es, entre otras, que tenemos un sistema de informalidad muy grande. Por consiguiente, ese sistema de informalidad muy grande no contribuye a la seguridad social, no contribuye al mantenimiento de las funciones del Estado, que además las hace mal, porque también las hace mal, pero tenemos un nivel de contención social muy grande. Hay que entender que, por ejemplo, en estos programas supuestamente de trabajo, que no son de trabajo, sino de contención, en el año 2019 se invertían 700 millones de dólares, hoy en el presupuesto de 2023 van a ser casi 5.000 millones de dólares. Estoy hablando de dólares, no de pesos. O sea, que hubo un incremento de 6, 7 u 8 veces en dólares por algo es. Entonces, la situación así no va a andar. ¿Por qué eso? ¿Quién lo pone? Alguien lo tiene que poner, porque la planta no se genera espontáneamente. O se genera a través de la recaudación, o se genera a través de la emisión. Cuando se crea a través de la emisión, es inflación. Cuando se presiona tanto en la recaudación, es recesión. Bueno, nosotros hoy estamos viviendo, así que pito, una etapa de recesión con inflación. Y eso, la verdad, que es un cóctel muy malo. Guillermo, cuando usted dijo esto, va a terminar mal. Traducido en palabras, ¿qué sería? ¿O en hechos? No, no, esto va a llegar a un momento que va a haber una recesión tan grande que no se va a vender nada y que, más allá del precio, nadie lo va a poder comprar. Si seguimos así, porque las paritarias es el mejor mecanismo para actualización y para la redistribución de la ganancia en el sector formal de la economía. Pero hoy tenemos un 40 o 50% que está fuera de la formalidad. Y ese 40 o 50% que está fuera de la formalidad, que están cobrando algún tipo de programa, pero que también desarrollan actividad, y en muchos casos actividad ilícita, como un mantero, como la venta de pan sin ningún tipo de control bromatológico, o algún mayorista que no está registrado. Y vos, por ejemplo, los almaceleros que hoy abren igual, que son socios nuestros, tienen que cumplir con todos los mecanismos para poder vender una botella de cerveza, y hay distribuidoras que la venden sin ningún tipo de cumplimiento de la norma. Todo este tipo de cosas que hace que todo se justifique por la situación económica, está haciendo que la actividad ya no sea rentable, la actividad comercial no es rentable, salvo los grandes que tienen capacidad de negociación, con los industriales que tienen capacidad de formación de precios, los grandes industriales, ¿no? El resto, la verdad que la actividad cada vez es más rentable, porque se nos aumentan los costos, tenemos un mayor incremento de salarios, y sobre todo de impuestos, y ahora va a venir la tarifa de luz y gas. Hay que entender que eso va a ser cuatro o cinco veces más de lo que veníamos pagando, porque además nunca sabemos qué pagamos, ¿no? A mí me vino de 3.000 pesos a 8.000 pesos en mi casa, y no sé por qué, porque todavía, yo si bien no tengo subsidio, todavía no aplicaron el aumento, supuestamente, así que uno nunca sabe nada en la Argentina, ¿no? Uno, cuando es un monopolio, porque yo no puedo contratar la luz, a otros que no sea de la... Tengo que contratar la de delapcios, uno nunca sabe cuánto paga, lo único que sabe es quién tiene que pagar, y que cada día los meses son más cortos, ¿sí? Se dieron cuenta. Que el vencimiento viene de octubre, viene el 29 de septiembre o el 25 de septiembre, no el 10 de octubre como venía antes. Entonces, cada día tenemos meses más cortos, y con mayor monto, y en la actividad comercial o la actividad industrial, eso se traslada a precios. Entonces, la situación es que la gente no va a poder comprar lo que necesita. Hoy un trabajador, un trabajador en relación de dependencia, no llega a comprar, o no llega a tener el ingreso que necesita para no ser pobre. Guillermo, cuando hablamos de saber, uno supone que aquel que está ocupando un cargo, sea el gobierno que sea, en este caso respecto al tema de la inflación y otras cuestiones de la economía, cuando se hace un detalle, un análisis de lo que está sucediendo, en base a eso, cuál es el camino que se va a transitar. Después las causas parecen ser más amplias, ¿no?, porque se suma lo que sucede, en este caso con el tema de la guerra, la pandemia, se van sumando, y después la capacidad para resolver no está a la altura de las circunstancias. Es una negligencia, es una situación difícil, ¿qué respuesta podemos dar a eso? Y bueno, habrá negligencia, pero fundamentalmente es una situación difícil que en muchos casos ni siquiera hay, o las condiciones para poder tomar las decisiones que hayan que tomar, por una cuestión política, o por una cuestión económica, o por una cuestión estructural, pero básicamente lo que nosotros vemos es que seguimos atando con alambre la economía, o sea, uno de los problemas que tiene la Argentina hace muchos años, no es de este gobierno, hace muchos, muchos años, es que nosotros, todo lo que son herramientas, se transforma en objetivos. Por ejemplo, cuando había que resolver un problema de inflación, como en la época de Alfonsín, cuando la aplicó Cavallo con Menem, eran herramientas, después nos enamoramos de las herramientas, lo dejamos como objetivos, y pasó lo que pasó en el 2001-2002. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, tenemos que aplicar herramientas, y no tienen que ser objetivos, tienen que ser herramientas con un tiempo determinado como parte de un proceso de solución de los problemas. Mirá lo que nos pasó ahora. El secretario de Producción está, la verdad que dijo que el gobierno y todos nosotros, los argentinos, estamos desesperados por dólares, estamos desesperados por dólares. Entonces, sacar una medida que tiene consecuencias, es pagar un dólar más caro, a 200 pesos, de lo que le están pagando a todo el resto de la economía, a un sector de la producción agropecuaria, no es a todo el sector agropecuario, es a un sector que son los exportadores, eso es la básica. Sí, que termina ahora en septiembre. Claro, que termina ahora en septiembre. Ahora, lo que se gastó de más para pagar esos dólares, a 200 pesos, es más o menos lo que se va a ahorrar en la quinta de subsidios del sector energético. Entonces, estamos transfiriendo que un sector pueda adquirir los dólares, porque la verdad que el valor del dólar que se le estaba pagando no era parte de la realidad, para que toda la sociedad a través del quinta del subsidio energético lo pague porque el gobierno está desesperado por los dólares. Ahora, después veamos qué hacemos con esos dólares. Esos dólares los vamos a utilizar para la importación de insumos a 140 dólares, a 140 pesos el dólar. O sea, esos dólares le van a vender a la industria para que pueda comprar insumos a 140 pesos el dólar o se lo van a vender a 200. ¿Cómo es? ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué todos tenemos que pagar para que después aquellos que hoy tienen precios inclusive a 300 pesos sigan teniendo un dólar a 140 pesos y cuando nosotros compramos por ejemplo un auto fabricado supuestamente en la República Argentina que es armado en la República Argentina con el 80% importado y valía 20.000 dólares en el 2017 y vale 40.000 dólares. Entonces, tenemos un problema de desajuste de precios relativos tan grande que hasta que no acomodemos la estructura de precios relativos esto no lo vamos a poder parar. Vamos a ir andando con agafre, vamos a ir resolviendo un problema pero generando otro. Porque el hecho de que se haya pagado un dólar de 200 pesos para la soja todos los productos que utilizan para el mercado nacional soja aumentaron. porque es lógico si yo lo vendo a 200 pesos y la tonelada me la pagan 70.000 pesos y antes me la pagan 50.000 ahora me la van a volver a pagar 50.000 yo puse los precios a 70.000 en el mercado interno. la pregunta es y sabemos la respuesta cuando termine este programa ahora en septiembre el viernes los precios que subieron porque la tonelada de soja estaba a 70.000 van a bajar que va a estar nuevamente a 50.000 o van a quedar a 70.000 y yo le digo a la gente que van a quedar a 70.000 o más porque en la Argentina nunca bajan los precios y esto es histórico y que sobre está por atrás de mi generación y yo soy del siglo pasado ¿no? entonces estamos frente a una situación difícil porque una medida desesperada para conseguir dólares ha trastornado y trastocado precios de la economía que lo pagamos la gente y lo paga la economía Guillermo le agradecemos este contacto que tenga un buen comienzo de semana un buen comienzo ustedes y renovamos el saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de comercio que el comercio en Argentina muchas veces castigado es el principal generador de empleo del sector privado así que muchos y muchas trabajan en el comercio y ahí construyen sus sueños su vida a través de un trabajo decente y registrado así que felicitaciones y los pibes seguiremos trabajando puro nos queda hoy nos adherimos a ese saludo Guillermo nuevamente un abrazo y gracias un abrazo a todos gracias por llamar Guillermo Ciro presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires pasó por el 100.3 7.51 minutos de la Provincia